Bueno amigos, voy a terminar de completar la misión extra que me he quedado aquí sin hacer, voy a ir solo. Esto lo voy a subir como vídeo extra, pero va a ser cortito, ¿no? Lo voy a subir como extra del capítulo este que acabo de subir. Pero, sin más, va a ser... no va a contar como episodio, no va a ser un extra, amigos. Quiero hacer esta misión para poder avanzar unas cositas. Por ahí había otro Jaggernaut, tomando huevos. Vamos a ver, tengo que terminar la misión esta de... ¡Ojo! Bueno, hay un comerciante aquí. Tenemos que completar esa misión del Tacker este, si piensan dos misiones. Un pesado. A ver esta señora. Que se cuenta, ven aquí. ¿Puedo trabajar un trade? A ver, combustible, ¿esto qué es? Libro de química. Ah, vale, aquí tenemos más cosas. Ok. Gasolina. Combustible total, succionado. Me voy a hacer con uno de estos. Aunque gasolina tengo, pero... Pues bueno. Ahora tengo otro. Y vamos a ir directamente a la misión. Vídeo cortito, amigos. Y bueno, ya he vestido... Vais a ver en adelanto, al próximo episodio, vais a ver... Cómo he vestido a los personajes nuevos, ¿no? No los he vestido militarmente. No los he vestido militar, ahora lo veremos. He hecho un look distinto y a la par. Pues me he dado cuenta, mientras estaba haciendo el atuendo para los dos personajes nuevos. Que son parecidos de cara. Así que podemos rolear que son hermanos, ¿no? Entonces, pues él les he vestido para que vayan a la par cuando vayamos a hacer misiones con ellos. Y tal, ¿no? ¿Queréis verlos? ¿Sí? ¿No? Pues ahí mismo está jodido para enseñároslo, ¿no? Así que esperad un poquito. A ver si os enseño cómo les he puesto. Pero van a ir a la par. Vamos a hacer la misión un momentito. En plan rápido. Vamos solos. Reconestamos los explosivos. Vale. What? Oye, oye. Oye. ¿Dónde salió ese tío? Me ha atacado, ¿no? Vamos a por él. Me ha atacado. Oh, puta. No, no. No le empiezo a dejar largarse, tío. Míral, ¿eh? Tú, pero tú, ¿de qué vas? Se lo ha llevado, ¿eh? Menos mal que tenía fragotiradores con este personaje. Ahora sí se lo he puesto. What? Se levanta, tío. Pero, a ver, yo no sé de qué iba ese pavo. Casi tenemos el manejo de espada a tope. Buah. La resistencia también al mínimo. Ahí está. Buenísima. Ahí está. Esto de ir solos no ha sido la mejor idea. Pero se puede, amigos. Hay muchos zombies aquí, ¿eh? No tenemos encima munición. O sea... Vamos a ver si no perdemos a Tarkar aquí. Se está complicando la cosa. Se está complicando la cosa en este capítulo. Esto lo estamos teniendo más acción ahora mismo que... Que el capítulo... De la historia. ¡Uop! Vale. Estos están muertos ya. Y... A ver dónde está el pavo este que acaba de matar. Yo le he perdido ya de vista, ¿eh? No sé quién era y dónde está. Le hemos perdido de vista, ¿no? Bueno, menos lo hemos matado. Era un enemigo. Nos han intentado matar a nosotros. Y bueno, sigo con el bug este de tirarse al máximo la resistencia. Así que no necesita ese ánimo. Espero que cuando reinicie el juego se corrija. Porque... No mola. Bueno. Vale. Si aún tienes una salud pirotécnica. Vale. Máximo nivel. Vale. Entonces ya hemos completado la misión de este tío, ¿no? Pues ya está. En el próximo capítulo nos prepararemos para... Para salir del mapa. Aunque... No lo estoy pensando mucho. No lo estoy pensando mucho porque me gusta mucho como tengo ahora la base. Así que no sé yo, tíos. No prometo nada, ¿eh? No prometo nada. Lo de cambiar de base. No prometo nada. Así que será un poco sorpresa. A lo mejor cambiamos de base. A lo mejor no. No sé. No voy a prometer nada. Porque... Aún no hay mucho por hacer aquí, ¿eh? Así que a lo mejor un capítulo más estaremos en este... En este episodio. De otras formas, pondré en el título cuando... El día que cambie de mapa... Lo pondré en el título. Lo pondré... Nuevo mapa. O cualquier cosa. O viajamos a no sé dónde. Pero es que de momento... Tengo curiosidad por ver los otros mapas, pero es que tengo muchas cosas que hacer aquí todavía. Si vamos a feriar a un compañero y todo el tema... No sé yo. Vamos a ver. Ya veremos qué hacemos, ¿no? Podéis votar en los comentarios. Si queréis que cambiemos de mapa. Y pues agregar. Bueno, pues vamos a aprovechar de tomar recursos. Ya cuando llegamos a la base os enseño... Cómo he puesto a los dos personajes nuevos. Aquí estoy un poco arriesgado por esas hacer tonterías. Porque no pueden comer. Y bueno, vamos a seguir con recursos a la base. Ni tan mal. Yo solito... Me lo hice y yo solito me lo como. Vale, yo creo que no me han visto esas zombies que había por ahí. Vamos a subir aquí arriba. Y... Caja de paquetas de azúcar. Pues nada. Pues ya está. Bueno, os voy a ir con la base. Un vídeo cortito, amigos. Es un extra. Es un extra. Porque tenía que hacer esta misión antes de seguir haciendo cosas... El tema de gestión lo suelo hacer fuera de cámaras, un poco. Para no daros el coñazo y todo el tema. O es un poco más rollo. Y suelo dejar más para los vídeos el tema de la acción, ¿no? Entonces, pues... Para poder avanzar en la gestión... Tenía que completar esta misión. Y pues por eso he hecho este vídeo extra. Pero nada, va a ser cortito, amigos. Ya estamos llegando a la base. Os enseño... Os enseño esto que os digo. De cómo os he puesto a los personajes. Y cortamos. Un Likazu se agradece, amigos. Eso siempre lo sabéis. Lo digo así porque sí. ¿Eh? Lo dejo caer. El Likazu. El Likazu se agradece. Vamos a ver. Hay muchos zombies por la carretera. Se está infestando esto demasiado. ¿Eh? Nos hemos descuidado mucho. Y mira. Me iba a gustar un momento. Así que yo... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver lo de abandonar la base. Vamos a ver lo de abandonar la base. Cómo lo hacemos. Porque el juego se está poniendo complicado. Ahora tienen los Jagernados dos en dos. Nos hacen el bukake. Como en el anterior capítulo. Con el personaje este. Que nos reventaron. Está un poquito... La cosa bastante jodida, tíos. Vamos a aparcar esto aquí para... Simplemente dejar la mercancía. Y aparcamos el otro coche. Dejamos toda esta mercancía aquí. Todo esto. Bastantes recursos. Vale. Entonces, ahora puedo seguir haciendo mis cositas. Vamos a ver. Estas, gente. Mira cómo les he puesto. Les he puesto. Tienen la cara igual. Entonces les he puesto a los dos... De cuera co. ¿Veis? Parecen así como si fuera Mad Max, ¿no? Así son tipos duros. Entonces van a ir juntos. Y eso. Así como les he puesto. Entonces, a ver. El Tarker este. Manejo de espada al máximo. Ya le puedo cambiar, me imagino. Vamos a cambiarle por... Por Phillip. Y Phillip va a ser el típico personaje con escopetas. Que ya tiene una equipada atrás. Le vamos a dar una mochila. En condiciones. Vamos a ver una que quede bien con él. A ver, nada. Esta no está mal. Está mola. Ahora vamos a coger las mochilas. Y vamos a verlas todas. Y vamos a poner una que quede bien. Esta roja queda bien. Guardamos el resto. Guardamos esto. Esto. Escopeta. Turquesa. Guardamos esto. Le vamos a poner... Un cavar. Le vamos a poner... Un cucri. Le vamos a dar balas para esta escopeta. Que esta escopeta una vez la perdí. Tenía una parecida y la perdí. Vamos a recargar. Es bastante lenta, pero... Tiene caña. Es muy lenta de recarga. Muy lenta. Muy lenta de recarga. Pero... Es buena. No tengo otra escopeta por ahí. No. Vale. Guardamos uno de estos. A ver. Vamos a dejar colocado. Los 60 balas me sobra de escopeta. Vale. Vamos a colocar ahora... A este tío. Sus armas y sus cosas. Para dejarlo ya para el próximo episodio. Yo esto lo dejo ya todo preparado. Para el próximo capítulo ya directamente ir al grano. Ya sabéis. Este tiene un arma buena, parece. Reflect ball, scout. Vale. Pues la vamos a dejar. Cogemos munición para cargar. Otra arma lenta también. No suelen ir con armas muy... Muy buenas. Pero bueno. Es diferente, así que la vamos a usar. Esto colocado ahí. Con esa munición vale. A este le vamos a dar... Yo creo. Que la cago es aquí esta, ¿no? Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué arma le damos a este? ¿Un bate? Contundente. Bate de madera. Una palanca. ¿Qué le damos, tío? Le vamos a dar de momento... El carambit. Y sí, le vamos a dar... Espectro. O la botana. A ver, el espectro como es. El espectro está mola, pero no. No para este personaje. Le vamos a dar... A ver. Del muerto, tú. Mola. Esta mola. Para este personaje. Me fijo mucho en la estética, para que quede guapo para el vídeo, ¿no? No ponen ahí cualquier cosa. Vamos a agarrar las mochilas y vamos a ver cuál queda bien para este personaje. Tenemos esta. Tenemos esta. Esta queda bien. Esto es muy grande. Esto es marrón, no queda mal. Que era la suya, ¿no? Esto queda bien. A ver si por lo menos tiene el logo militar ahí atrás. A ver si se sabe que es de los militares. Vale, pues ahí está. Mola el personaje, ¿no? Bueno, no hay todos militares, ¿no? Que al final aburre. A ver. Este, el Tucker. Vamos a ver. Dios. Que estrés, tíos. Tucker, ¿no puedes ir a la enfermería? Pues descansa. Vale. Aquí estaba yo. Haciendo lo de la... Lo del café. Produciendo café. Para el desafío. Vamos a producir recursos. Esto falta poco para la comida. Instantánea. El tema de municiones de momento tenemos. Desarmar piezas para obtener, a ver, para obtener piezas. ¿Y qué me dan? Desarmar materiales para obtener piezas, ¿vale? Desarmo materiales. Vamos a dejarnos en 10. Produce municiones al azar. Riesgo de asedio, vale. Y esos materiales en verdad no sé, ¿para qué sirven ahora? ¿Esto qué es? Eh... Esto ya está hecho. ¿Qué pasa? O sea, alguien ha gritado por ahí. A ver si puedo montar fiesta ahora mismo. ¿Qué pasa? Vale, bueno, todos tenemos. Silenciador no hace falta para nada. Se escucha un ruido raro por ahí, ¿eh? Vale, no hay mucho más que hacer aquí. Pero yo creo que ya estaría por hoy. Este es el capítulo extra, ¿no? Estamos aquí cocinando. Esto nos falta... A ver, ¿cuánto ha faltado por aquí? Falta un minuto. Vamos a esperar un poquito. ¿Quién gritaba aquí? A ver. ¿Qué os pasa? ¿Cuál es el problema, me imputas? El tío este de la armería, yo no sé. ¿Cuándo va a terminar la armería? O si daba cero, ¿no? Vamos a echarle un ojo, a ver. Eh, ¿qué haces? Voy a reclutar, ¿no ves? Van parecidos. ¿Ves? Parecen hermanos, tío. Son los militares... Matones, o matones de los militares. Van parecidos. Pero, ¿ves? Tiene la misma cara, tío. Este, el que estoy controlando, es un híbrido del que ha muerto antes. Con este. Es que es el hijo del tres y el otro. Sus perros y la cara del Philip. ¿Ves? Son iguales. Entonces, pues les he puesto parecidos. Para que vayan juntitos. ¿Y tú qué dices? Bueno, aquí está el que murió. Ya no está. Se ha llevado el cadáver o algo, ¿no? Se ha llevado el cadáver. Bueno, la granja ya tiene que estar, ¿no? Eso es, ya está. Replantar hierbas, no. Comida. ¿Algo más por aquí que hacer? A ver, el ratón. Vale. Mejoramos esto. ¿Ves? Todavía me caen muchas cosas por hacer aquí como para cambiar de mapa. ¿Sabes lo que os digo? Entonces, pues no voy a cambiar de mapa de momento. Hasta que termine de maximizar todo esto, yo creo. Ahí está, la moral. Tengo arriesgo de asedio a tope, pero que me da igual. Porque aquí no viene ni un bicho ni nada. Y vamos a dar más asedio. Moral, venga. Vamos ya. Ya está, arriesgo de asedio. ¡Yuhu! Pues nada, en el próximo capítulo vamos a coger recursos, como veis. Estamos ahora mismo sin nada. Nos veremos en otro próximo vídeo. Espero que os haya gustado el modo extra, este, el capítulo extra. Y nos veremos en otro episodio, amigos. Ya mismo, dejo el juego. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.